hola soy caro bienvenidos a mi canal y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de animal crossing new horizons el día de hoy les quería enseñar cuatro técnicas para atrapar tarántulas y escorpiones dos de los bichos más cotizados en el juego estas técnicas pueden ser utilizadas en la isla de tarántulas o escorpiones que podemos hacer nosotros mismos tengo un vídeo sobre cómo hacerlo paso a paso por si quieren checarlo dos de esas técnicas que mencionaré son especiales para las islas misteriosas donde se encuentran plagas de ellos bueno no plagas islas exclusivas ya sea de tarántulas o escorpiones según la época que puedes encontrarte a la suerte cuando viajes con tu ticket nook miles también como plus les enseñaré la forma más sencilla de atrapar bichos de los árboles ya sean polillas o escarabajos ya que escuchado que mucha gente batalla y se les van muy a menudo sobre todo ahorita en la época que hay miles escarabajos e insectos en los árboles ahora bien vamos a ver estas técnicas para hacer la atrapación de bichos más sencilla número uno la básica la más sencilla y simple es al visualizar uno de estos bichos se me hacen súper intimidantes por cierto la tarántula o escorpión levantarán sus patitas y nosotros debemos oprimir el botón a para ponernos en posición de casa lo que debemos hacer es esperar a que bajen las patitas avanzamos tantito hacia ella con a oprimido y nos detenemos cuando vuelvan a levantar las patitas hacemos esto hasta que estamos a una distancia suficiente para atraparlas si avanzamos más de lo que debemos mientras tienen sus patitas levantadas se asustarán nos picarán y matarán hay que tener paciencia y avanzar sigilosamente número 2 a la brava esta es molestarlas y hacerlas que nos persigan esto es una técnica riesgosa se requiere mucha habilidad ya que tenemos que correr hasta estar a una distancia segura voltearnos y lanzar la red para atraparlas lo malo es que si nos volteamos muy temprano o muy tarde pues es seguro que nos picarán ésta la uso mucho cuando por alguna razón la primera técnica falló y las perturbé y ahora tengo que correr y atraparlas mientras corro por mi vida ahora bien las dos últimas técnicas que mencionaré son más óptimas para la isla misteriosa de tarántulas o escorpiones ya que ya aparecen de la tierra como margaritas la número 3 le llamo la trinchera consiste en primeramente preparar el terreno vamos a quitar flores árboles rocas todo lo que estorbe y cuando ya tengamos la tierra libre vamos a hacer una especie de trinchera de esta forma con muchos hoyitos en toda la isla desde este sitio puedo atrapar de manera segura a ambos lados los bichos que aparezcan número 4 esta le llamo el bug así como se oye el bicho porque lo veo como un defecto del juego el juego está diseñado para que solamente te persiga una tarántula a la vez entonces si logramos que una tarántula esté activa las demás se desactivarán por así decirlo lo que me gusta hacer a mí es hacer una especie de refugio con hoyos o incluso aprovechando rocas donde podrá aparecer una tarántula o escorpión esta puede aparecer naturalmente mientras damos vueltas por la isla y de casualidad aparece ahí o al desmayarnos cuando volvemos a la isla con la poca dignidad que nos queda podemos encontrarnos con una ahí también puedes tratar de meterla pero es complicado ya que debes de hacer hoyos rápidamente que no se salga no te pique al aparecer el bicho en el refugio solo necesitamos activarla o molestarla para que corra como loca y las demás tarántulas de fuera no nos podrán hacer nada vean cómo camino entre ellas y me reconocen como soy igual que increíble no no me harán nada porque ya tenemos una tarántula activa o escorpión activo y el juego solo permite uno a la vez así puede atrapar a todos los que estén afuera y vayan apareciendo hay que tratar de no alejarnos mucho de la vista de la encerrada ya que puede desaparecer y las otras ya nos pueden picar fácilmente de esta forma podemos atrapar muchas de manera muy rápida eso también se puede aplicar en la trinchera lo que se debe hacer es activar una tarántula de un lado de la trinchera y del otro lado ya podemos salir a cazar las que no estén activas lo malo de hacerlo en la trinchera es que como alrededor hay agua se caen las mensas y ya vale gorro estás expuesto a que otro te pique así que estas son mis cuatro técnicas para atrapar tarántulas de la manera más fácil y sencilla mi fab es la del bug y así termino de atrapar todas las que necesito súper rápido cuando me tocan isla de tarántulas o escorpiones como plus les diré la técnica que uso para atrapar animales en los árboles lo único que hago es acercarme igualmente oprimiendo a tratando de estar de frente al árbol si no también se puede hacer medio en diagonal y me detengo justo en la sombra del árbol si no hay sombra del árbol me detengo aproximadamente un metro metro en escala animal crossing escala personaje escala isla parece que es muy lejos pero créanme que es la distancia óptima para hacerlo esto funciona para cualquier insecto del árbol ya sean escarabajos bolillas etcétera y eso es todo amigos espero les haya gustado el vídeo les facilita la atrapación de esos bichos cotizados y faltantes para su colección si les gustó este vídeo denle like y suscríbanse a mi canal y nos vemos a la próxima bye bye no 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 Gracias por ver el video.